Más Sexy Más Sexy Que no se te olvide que puedes ser sexy como el rock and roll Más Sexy Ponte pala de Marilyn Más Sexy Hazte fotos junto a King Kong Más Sexy Si en mi moto quiero subir Más Sexy Que no se te olvide ser sexy como el rock and roll Más Sexy Más Sexy Desabrachate otro botón Más Sexy Que no se te olvide que puedes ser sexy como el rock and roll Puedes ser sexy como el rock and roll Más Sexy Más Sexy Más Sexy Me alborotas y me causas sensación Sexy Aunque en la calle escuches una grosería Sexy Aunque las progres digan que has de ser más fría Sexy Por la noche cuando el vecino te mira Sexy Ya verás lo que te vas a divertir Más Sexy 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 Sexy como el rock and roll Más Sexy Gracias.